Acompañando al país en sus momentos malos y en sus momentos buenos, la Radio Caritas Universidad Católica cumple este lunes su octogésimo aniversario de su creación. Es la segunda radio católica más longeva del mundo después de Radio Vaticana nacida en 1931. La planta transmisora se encuentra en la ciudad de Niembri y su estudio central es sobre la avenida Jocelyn Kulisek de la ciudad de Asunción.